Un bochito en un barril me causó curiosidad Yo le metí la nariz por todita la mitad Y cuando se la saqué me puse tan tembloroso Pensé que olería mal pero huele muy sabroso El hoyito del barril es chiquitito y gracioso Ese es el primer hoyito que huele tan delicioso El hoyito del barril es chiquitito y gracioso Ese es el primer hoyito que huele tan delicioso Olélo pues, olélo ya Ay que sabroso huele por ahí Olélo pues, olélo ya Olélo, 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 olélo de ahí El hoyito del barril para que se lo gocen en San Roque vigente Es que todos los hoyitos tienen algo peculiar Que no dan ganas de oler Y quien se la va a aguantar Llegué donde mi mujer y me preguntó asustada Donde metió la nariz que la trae colorada En mi barril de madera Barrilito licorero Y como huele tan rico Sacársela yo no quiero En mi barril de madera Barrilito licorero Y como huele tan rico Sacársela yo no quiero Olélo pues, olélo ya Ay que sabroso, bail me por ahí Olélo pues, olélo ya Olélo, olélo, olélo la Ay Olélo pues, olélo ya Ay que sabroso huele por ahí Olélo pues, olélo ya Olélo, olélo, olélo la Gracias por ver el video.